Hoy nos damos cuenta que la ciudadanía está muy enojada porque no tuvo lo que esperaba de esta administración morenense y al ver que nuevamente se está postulando como aspirante el actual presidente municipal, pues es obvio que la gente termine más decepcionada de cosas. Primero, estos últimos días se dio el asunto del huachicoleo, es terrible que se haya dado después de un desalojo donde vivía la familia Vázquez Barrera, perdón, Barrera Vázquez en el dique, que también era un pequeño posturbano al cual defendían ellos y ahí también estaba su predio lo que era la colonia indica antiguamente. Cuando los desalojan y llegan a cortar todo el árbol que ahí existía, después de esto se da una grave puga en la cual pues la investigación viene dando a tres predios de huachicol. Creo que... y al haber anteriormente acusado a un par de ancianas de huachicoleo, ahí se ve lo burdo de la falta de... y al haber anteriormente acusado a un par de ancianas de huachicol.